¡Hola! Soy el Sabonín Luciano Iriarte, organizador de la Copa TIF-Maitifis Ciudad de Vicente López. Con algunas aclaraciones importantes sobre el Día de Pesaje y Acreditación, se va a hacer el día viernes 23 de junio en las instalaciones del club, el Centro Asturiano de Vicente López. Cito en la Avenida Libertador al 981 de la Ciudad de Vicente López. Es muy importante que todos los competidores sepan que ese día se van a realizar los pesajes y la acreditación de los competidores del día domingo, es decir, los adultos GUPS y todos los cinturones negros. No obstante, es muy importante que todos completen la inscripción online en la página www.mfcoup2017.com para que tengan una pre-inscripción y posteriormente la del día del estadio, ¿bien? Así que recuerden que se tienen que hacer las dos inscripciones, la inscripción online y la inscripción y acreditación y pesaje el día viernes 23. Sábado 24 van a competir los infantiles y juveniles de cinturón de color y el día domingo los adultos y senior GUPS y todas las categorías de cinturones negros. El mismo domingo va a ser la gala, lucha por equipo, les recordamos que la lucha por equipo van a ser tres caballeros y dos damas, libre de peso, libre de edad, deben ser adultos y en otra categoría también los juveniles. Ya están dispuestas las áreas, van a ser áreas oficiales de 7x7 con dos áreas de 8x8 y una novedad para toda la gente que está viendo ahora taekwondo argentino vamos a instalar el sistema electrónico con joystick, con pantalla en las áreas principales para lucha. La competencia de formas va a ser con eliminación directa y estamos terminando de ultimar los detalles para la cena y la fiesta una vez finalizado el torneo. Cualquier novedad, tienen la página, ahí está el reglamento, mucha gente me estaba pidiendo el reglamento recuerden que el reglamento está online, lo pueden encontrar en la página, la vuelvo a repetir igual al de seguro lo voy a poner acá, www.mfcap2017.com ahí está el reglamento y también pueden hacer la inscripción online. Los esperamos en la Copa Tiff Mighty Feast, muchísimas gracias.